Kiko, vamos Kiko Tenemos que ir a buscar el chupacabra Las llaves, las llaves Súbanse, súbanse Súbete Luna, súbete Luna, rápido ¡Listos! Vámonos rápido No hay pila ¿No te acuerdas cómo van los cables? Pues le vamos a tener que atinar El rojo va con el negro y el negro va con el rojo Este va a ir aquí Y este yo creo que va a ir aquí Aquí Ya aprendió Vámonos Era fácil Muy bonitos días ¿Cómo estamos? Todos Por Kiko Brincale Kiko Vengan a saludar Vengan a saludar Give me faith Kiko Ahí está Luna Give me faith Eso Ahorita no estamos en una exploración Andamos cazando un tipo de animal Que está en este lugar Que ha causado muchos problemas El día de antier Me mandaron un mensaje A una familia que estaba pasándola aquí en un río El río muerto Como yo le digo aquí La andaba pasando ya por la tarde Y algo atacó a sus mascotas Atacó a sus perros Y no miró que era muy bien Era algo chiquito Así No sabes si era un puma O un coyote O un gato montés Pero no hacía como un puma O un gato montés Hasta me dijeron que se parecía al chupacabra Al parecer el ranchero también ha tenido problemas Sobre eso Algo que está atacando a sus perros A sus perros de rancho Así que ahorita vamos a ver Si es que podemos lograr Descubrir que es ese animal Y trajimos las madres protectoras Que no pueden faltar Porque falta que sea un animal grande Un animal peligroso Así que Vamos a ir a ver que es Luna Brincale Luna Casi casi la hacías Luna Vente voy a enseñar Correle, correle, correle Ok ahora si Vente Vente Luna Brincale Luna Brincale, brincale, brincale Oh que la chinita Otra vez Correle, correle, correle Ahora si Vente Lista Vente Vente Lista Correle, correle Luna Brincale, brincale Brincale Luna No te pasaste Luna Ok Toma tres Correle Luna Brincale, brincale, brincale 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 Luna Ay 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 Como es que nunca aprendiste Andale, andale Vámonos Cálmate Kiko Cálmate Kiko Cálmese Kiko Cálmese Hola Defiéndeme Kiko Kiko defiéndeme Kiko Se me hace que los abandonaron Mata puede que yendo Mata puede que Mata puede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mata ¿Qué pasó? Lane Por fin Mata Venga Venga Mata Mata Mira aquí tengo miras roquetas , mira 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 Mata Mata Mira 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 toma, croquetas toma, croquetas toma, croquetas 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 que, que que bonito toma ahí está ya ven, cálmense que pasó croquetas croquetas órale órale no sean desconfianzudos yo les quiero ayudar yo les quiero ayudar tiene deja duder miedo tu eres el que menos tienes confianza raro eh entonces vamos a buscar su casa O me los quedo, también me los puedo quedar Ya para tener cuatro Hombre, que voy a hacer con cuatro de ustedes en la casa Vente Allá está el rancho Esa es la casa de ellos Ahí está, váyanse por su casa Que les vaya bien Yo creo que este era Estos eran los perros que me andaba contando El señor que le atacó a sus mascotas Porque también dijo que había atacado a los perros del ranchero Ya tiene rato Yo creo que esos son de ellos Yo creo que estos perros andaba hablando Pues ándale, la última Tú, órale, tú que eres muy desconfiazudo Ahí nos vemos, adiós Bueno, ahora sí Me da gusto que no los hagan abandonados Como el que es el control El junior es de la misma raza de ese perro Ya me figure que lo iba a tener que llevar a la casa Vámonos ¿Qué tal? ¿Qué tal? una vaca una vaquita muerta quizás por las aguas o le picaría una serpentina o lo atacaría el animal ese que me están que me estaban diciendo miren cuantos zopilotes Kiko cocino Kiko miren nomas la pobre vaquita donde vino a terminar miren nomas pobrecita las temperaturas aquí están horribles feas 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 uff que feo apesta no sé cómo no te haces aroma Kiko me imagino que en el río ese no va a haber agua vámonos vénganse muy bien no 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 Otro becerro Parece que ya está muy vieja Obvio no, ya es esqueleto Vente Y aquí Aquí está el resto Mira También apesta Aquí está el resto Ya nos ha pasado donde hemos encontrado Así a las personas Y nomás tienen como La semana así y ya están hechos esqueletos Hechos huesos así como está Ese de ahí, porque el sol De aquí en Arizona ahorita Como está ahorita las temperaturas Se come pero todo Deja todo limpiecito, igual con los sopilotes Y estos calores no ayudan Otro Kiko Otro Ya van tres Vacas fallecidas Que nos hemos encontrado Serán los calores Serán las aguas Será el chupacabras Quien sabe Aquí vamos a llegar ya Vamos a ver si es que tiene agua ese río Muchas veces no No tiene agua Como una de las veces que yo vine Ese río estaba seco seco Y los pescados que estaban ahí Ya nomás estaban ahí Brincando Tratando de sobrevivir Porque por las sequías No había nada de agua Y los pescados ahí Pues ahí nomás andaban brincando Tratando de buscar agua Por eso es que le llamo El río muerto Vamos a llegar ahí Ándale, ándale, ándale Pero no se pueden meter Ey, ey No se pueden meter Dijo que ellos estaban en el río Y los perros andaban metidos Hacia aquellos lados Y ya de repente Escuchó que algo los estaba atacando Y los perros llorando Un perro salió corriendo Para atrás donde estaban ellos Quien sabe quien será Pero ahorita vamos a ver Yo digo que es un coyote Pero Él dijo que no puede ser un coyote Porque él lo miró Y lo miró chiquito Y muy raro Lo miró chiquito Muy raro Y muy bravo Más chiquito que un coyote Así que Vamos a empezar a llamar aquí A ver, a ver que se mira A ver si es que sale aquí El mentado chupacabra Que ellos piensan que es Listo Kiko Que no te de miedo Kiko Que no te de miedo Ahí vamos a poner el aparato Enseguida del agua Y vamos a empezar Aquí no hay nada Vamos a seguir Tiene que ser un coyote O como dijo que estaba más pequeño Puede ser un gato montés O falta que sea un chupacabra Pero Toda la vida viviendo En el desierto Nunca he mirado Un chupacabra He mirado coyotes Que se parecen A chupacabras Con una enfermedad No, ya todos pelonas Eso sí había visto Allá arriba Miren Está una cueva Vamos a revisar Esa cuevita Porque aquí Es más o menos Ese lugar El lago está allá Atrasito Y esta cueva Siempre había visto Muchas huellas Ahí Y esta cueva Esa cueva Fue cuando yo traje a Kiko Una de sus primeras aventuras Estaba bien chiquitito Yo lo llevé ahí Y ahí arriba Estaba una serpentina Una cascabela Así que vamos ahí Con cuidado Y había huellas de jabalín Había huellas de puma Así que vamos ahí Con cuidado Con cuidado Kiko Ya sabes Cuidado con las serpentinas Nos queda muy lejos El hospital Así que si nos muerde Una aquí Aquí vamos a quedar Ándale Luna ¡Luna! ¡Luna! ¡Cobarde! ¡Cobarde Luna! ¡Vente! No Tú no estás hecha Para las exploraciones Luna Vente para acá ¡La luna Kiko! ¡Luna! ¡Luna! Ya te miro No te escondas Que sea la última vez Que te voy a traer Verás Tráetela Kiko Vente Luna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para eso me gustabas! ¡Vente! ¡Pásale! ¡Vente Kiko! ¡Vamos! ¿Qué onda contigo Luna? Vas a querer que te cargue También verás Ándale Luna ¡Ándale Luna! ¡Vente! ¡Vente Luna! Por eso les digo Yo sé Cuando un perro Sabe Cómo explorar Yo ya sé Por eso es que No traigo la luna Ahí los que me están diciendo Tráete la luna Tráete la luna Se va a poner triste la luna ¿Por qué nunca traes la luna? Por eso Yo sé Por cualquiera manera Yo la voy a querer Es mía, ¿no? Yo la cuido Por eso es que no la traigo Porque la cuido Porque yo ya sé Que no la hace para esto Kiko sí la hace Pero la luna no Por eso es que no la traigo Así que ahí Si me dicen otra vez ¿Por qué no traes a la luna? Vayan a este video Y fíjense por qué No la hacen No es para esto Pobrecita Pero Sea lo que sea Yo la voy a querer Y la voy a tener que cargar Pobrecita la luna Es que es mujer Es mujer ella pues Bueno Vamos a llegar aquí arriba Ya casi Ya casi Kiko bien falloso Ya miren Todo un explorador Completo Allí está La cuevita Allí atrás Ahí está Te estorba El sombrero Vamos a dejarlo Porque la princesita Le estorba El sombrero Ahorita vamos a pasar Por él Ale Kiko Vámonos Capitán ¿Por dónde es? No te pasas de lanza Luna Tú nomás necesitas Lo puro fresco Todo lo que sea fresco Kiko Vamos Ya vamos a llegar Revisa bien Kiko Que no hagas Serpentinas Gente Wow Miren nomás Miren nomás Que chulada Que chulada De cueva Gente Kiko Estaba pesada La subida Pero esta es la cuevita Aquí yo ya he venido Como les digo Una vez con Kiko Cuando estaba bien chiquitito Cuando parecía Una ratita Y nos salió Una serpentina Ahorita vamos a buscar A ver si hay serpentinas No hay No hay nada 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 Lo que me querías avisar Aquí está un cuerito Mira Un cuerito De serpentina Al parecer Una culebra Normal Una chulada Chulada De cueva Ya la luna Allá da ropa atrás Mírala Vente Quiere dar ropa atrás Donde está el jeep Allá Allá está el jeep Miren Vente Ni que caminara No caminaste nada Yo te cargué Vente luna Vente luna Ya llegaste No que no No que no Te falta condición A ti Y eso que está Mucho más liviana Que Kiko Kiko pesa 46 libras La luna pesa 30 32 Y todavía Le haces de tos Por si te cargué Dime 5 Eso Nada Ya llamamos Algunos animales Y no llegó Nada Vamos a revisar El último lugar El último lugar Yo ya tengo una idea Donde puede salir algo Así que vamos a ir ahí Listo A cargar a la luna Otra vez Te pasas luna Te pasas Te pasas luna Me quedaste mal Te pasas 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 aquí vamos a hacer la última parada la última parada ver a ver si es que encontramos algo vamos Kiko, Luna vamos a ver qué tal ah 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 No, 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 no. No puedo. Ahí está. Un tejón. Es un tejón. Vamos a ver. Es el tejón. Estos tejones son pero... Son pero bien, 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 bien bravos. La verdad es que bravos son. Miren nomás que bonito está. Parece perro ejercicio. Ándale, córrele, córrele, hombre. No te vamos a hacer nada. Tú síguele. Ya se fue allá atrasito. Esos animalitos casi no se miran. Vente, vamos a ver si es que lo alcanzamos a mirar aquí arribita. Vénganse. Vénganse, Luna. Tú que no tienes experiencia, vente para acá. Vente para acá porque a ti sí te come. Esos tejones son de lo más, más, más bravo. Muchos no lo van a creer porque son pequeños. ¿Dónde está? Son pequeños. Pero hasta los pumas le tienen miedo a esos tejones. Son muy duros. Los tejones de hecho se defienden de los pumas. Su piel es muy gruesa. No es fácil para cazar. Esos animales son muy duros. ¿Dónde está Kiko? Son muy, muy, muy duros. Y muy, muy, muy bravos. Allá se fue yo creo ya. Esto sí parece a lo que me estaba contando el señor. Algo chiquito. Algo chiquito, sí. Y bravo. Pues eso va a ser, va a ser un tejón. Y es raro que estén los tejones ahorita aquí. Y por eso es que no decidí tomar el tiro. Estoy seguro. Que la razón que atacó a los perros. Y está atacando a los perros del ranchero. Tiene crías. Ha de tener crías. Igual que los osos. Los tejones son como los osos. Ahorita es cuando. Ahorita es cuando tienen sus crías. Y están bravos. Por las crías. Por eso es que está así a la defensa. Por eso es que es así muy gruñona. Muy enojona. De hecho a nosotros nos han atacado desde pequeños. Cuando éramos niños. Cuando éramos niños nos gustaba escarbarle de aldredes a los tejones. Para nosotros era un juego porque como vivíamos en el desierto no teníamos nada que hacer. Y nos gustaba escarbarle a los tejones y salían bien bravos. Y nosotros córranle, córranle. Y salíamos todos corriendo para todos lados. Arriba de los, de los, para lo verde. Arriba de los carros. Pero ese es su mentado chupacabra. Qué bonito animal. Cuántos recuerdos me trae Chiquito. Pero ya miramos que no es el chupacabra. Así como están, como están diciendo. Es un tejón protegiendo a sus crías. Estoy seguro de eso. Vámonos. Bueno, antes de irnos hay que bajarlos para que se mojen. Con cuidado. ¿Qué es lo que querías? Aquí. Súbete aquí. Siéntate. Listo. Brincar. Una. Espérame. No me das chance. Una. Dos. Tres. Brincale. Se divirtieron. No, espérense. Vámonos ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Kiko. Ya nos vamos, Kiko. Kiko. Kiko, ya nos vamos, Kiko. Súbete, Kiko. Súbete, Kiko. Vámonos, vente. Vámonos, Luna. Vámonos, Luna. Vente. Vámonos. Súbete. Ya, ya, ya estuvo. Vámonos. Ya, ya, ya. Ya está mucho calor. Brincale. Y vete olvidando que vas a irte enfrente. Ahí te vas a quedar. Luna. Brincale. Ay, ya, ya. Brincale, Luna. Brincale. Brincale, Luna. Brincale. Brincale, Luna. No, pa' ya no. 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 Luna, pa' ya no. Allá no, Luna. Víjale. Ándale. Ahí le vas agarrando, ahí le vas agarrando. Y ahí quédense por cocinos. Pero, bueno, muchas gracias por acompañarnos. A mí, mis amigos perrunos. Si ustedes han visto el chupacabras o creen en el chupacabras, Ahí pónganlo en los comentarios. Así que, muchas gracias. Ahí estamos para la próxima. Y Vámonos, Luna.